Hola amigos, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Así que les saluda Bélgica. Bueno, en este video les voy a estar haciendo un vlog. Van a venir conmigo. El día de hoy, hoy no fui a trabajar. Tengo que ir a la escuela, tengo que imprimir un papel. Tengo que hacer varias cositas, ¿verdad amigos? Este ya mero, mero, mero. Se acerca la escuela, falta exactamente alrededor de un mes. Así que estoy súper, súper entusiasmada. Bueno, pues voy a acompañar a mi mamá también al ratito. Vamos a verla ya. Este va a tener algo del mecánico. Así que van a venir conmigo un día con mi mamá, un ratito, ¿verdad? Y todo eso. Pues sí, empecemos con el video. Así que mi mamá trajo su VN. Ya está abierto. Mi mamá trajo su VN a componer, ¿verdad amigos? Sí, ya tiene dos carros. Ahí va, se va bajando, mirema. Ahí va bajándose. A ella le gustan puros carros grandes, pesados, ¿verdad? Carros altos. Vamos a esperarla. Uy, amigos, se me olvidó grabar ese rato cuando llegó la pizza, pero aquí está. Pizza, ranch, jalapenos, bombón. Casi ni come. Súper, súper deliciosa. Sí, 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 sí. ¿Qué me liandos? Hola. Capesina, ¿verdad? Ay, no, tienes lo mismo que bombón. Hasta me lo se dio cuenta, bombón. Mama has the same shirt. Buenos días, amigos. Bueno, pues, este... Oh, ya estoy desperta. Son como alrededor de las cuatro y media. Ya estoy lista. Faltan mis zapatos y nada más voy a empacarlo un poquito. Y cambiar a bombón. Y irme a trabajar. Cuando no ando en el tractor, pues, es más fácil para mí, este... Levantarme un poquito más tarde y tener más tiempo en la mañana. Pero sí, el bombón así sí nos falta ahorita, ¿verdad? Así que eso es lo primero que voy a hacer. A todas las personas que siempre tienen esa duda de mi hija que se llama bombón o no se llama bombón. Sí, su nombre... Ella tiene tres nombres. Ariel, Araceli, bombón. Bombón no es un apellido. Es su nombre. Yo sé que muchas personas dicen que si le digo así de cariño. Claro que sí. Pero también es su nombre. Nombre legal. No era para todos que tienen esa duda porque a veces se ponen ahí como a discutir si es o no es su nombre. Y algunas personas ya han visto que he dicho que sí es su nombre. Y otras personas que aún piensan que es su apodo o le digo eso de cariño. Y no es así. Bueno, este... Se los voy a enseñar porque no lo han visto lo suficiente como, pues, yo piensa. Y ahí está el bombón. Bombón. Bueno, amigos, este... Ya llegué de trabajar. No les grabé en el trabajo, ¿verdad? Ya han visto varios videos. Amigos, pero... Sí. Llegué del trabajo. Sí, pues sí, llegué del trabajo, amigos. Mis varitas todas lavaditas y mi carita no está tan sucia ahora el día de hoy. Pero voy a ir a la escuela a dejar un papel que no pude dejar el otro día. Que me han pedido nada más como para firmar los términos y las condiciones. Para firmar los términos y las condiciones con financial aid. Así que yo reciba un dinero que me van a dar. Y, bueno, me voy a bañar y me voy a poner lo que sea. Me voy a ir rapidito porque ahorita está haciendo un montón de calor, ¿verdad? Y no quiero andar en la calle con ese calor y quiero llegar a la casa a relajarme. Así que vamos a entrar. ¿Tiene usted casa en el estado de California? ¿Le llegó algún documento y no sabe de qué se trata? ¿Le llegó algún bill o a un papel referente a su casa? ¿Tiene preguntas y no sabe qué es? Llámenos. Nosotros le podemos decir exactamente de qué se trata y cómo ayudarle. ¿Quieres saber cuáles son los diferentes programas de préstamos que tenemos para comprar su casa? Llámenos. ¿Tiene alguna pregunta sobre trámites de su casa? Llámenos. Algo que es muy importante. Todas las consultas en persona o por teléfono son completamente gratis. 559-864-4114 ¿Quiere vender su casa pero no sabe cuál es el proceso o qué tiene que hacer? Llámenos. ¿Quiere un estimado del valor de su casa? Llámenos. Hoy en día hay diferentes programas para poder comprar casa inclusive con el 0% si es que usted califica. Así que levante el teléfono y haga una llamada. No tiene nada que perder más que 5 minutos. Pero tiene mucho que ganar si le ayudamos a resolver su duda o su problema. 559-864-4114 559-864-4114 Somos Torres Real Estate. Le ayudamos a comprar, vender o refinanciar su casa. Las consultas son completamente gratis. Así que este es el papel que voy a entrar al día de hoy, ¿verdad? Nada más cubro mi student ID number. Pero sí, básicamente eso es lo que necesitan aquí ahorita. Y ya después de esto, pues, está todo listo. Entro a la escuela en un mes enterito, el 12. Así que, pues, ya está todo bien, ya está todo arreglado. Nada más falta este papel firmado por mí. Pero de ahí todo está a la perfección. Y bueno, pues, este... Arreglado el ratito. Entonces, así que ya salí, este, de la escuela. Ahora lo que voy a hacer es irme a la casa y comer, enseñarles. Y ahí les hablo un poquito. Ah, ya entregué mi papel, ¿verdad? Aunque dicen que no necesitaba yo que hacer línea. Pero no la hice. Pero estoy segura que lo recibieron. Así que estoy bien. Bueno, amigos, por fin en casa. Ay, me veo un desastre. Pero quiero hablar con ustedes sobre algo, ¿verdad? Este, les tengo que, obviamente, actualizar cada vez que presiento yo que va a haber cambios. Ya les vengo cantando esto por ya un año entero. Casi un año. Más bien, les he estado asegurando esto desde octubre del año pasado, 2018. Pero yo sé que hay más personas que uno no vieron los videos enteros. O tal vez no vieron esos ciertos videos donde platico sobre esto. Y hay personas nuevas en el canal. O no más un montón de personas confundidas que este canal es de trabajadora de campo. Este canal es otro. Sí, este canal es de trabajadora de campo. Ese es mi nombre. Es mi apodo ahorita. Así que se va a quedar el nombre. El campo, este... Anduve en el campo por mucho tiempo, ¿verdad? Este... De hecho, desde chica me llevaban al campo con mis papás. O sea, que yo he conocido el trabajo del campo por muchos, muchos años. Y después, a los 18 años, empecé a trabajar poquito en el campo, este, temporalmente. Porque tenía una niña o un bebé, ¿verdad? Ya después, en el 2017, al principio, empecé a trabajar en el campo de adeveras. Y eso a lo que me refiero es que me mantuve del campo. O sea, que trabajaba para vivir. Y eso es algo que, pues... Hay muchas personas que yo sé que en California, como digo, en Fresno, es muy común que los papás te lleven a trabajar al campo los fines de semana. Una cosa es trabajar el fin de semana en el campo. Otra cosa es totalmente ir al campo diario, despertarte, hacer una rutina y una vida basada alrededor del campo, ¿verdad? De la agricultura, trabajo agrícola. Así que eso es lo que he estado haciendo durante estos tiempos. Y obviamente, pues, grabándoles a ustedes. Y desde hace tiempo yo les dije que el campo era temporal, que solamente iba yo a estar ahí. Mientras, pues, este... Estudiaba yo. Decidí dejar la escuela para enfocarme en el campo. Porque se me hacía un poco difícil, pues, ir al campo, ir a la escuela, hacer mamá, hacer YouTube. No me podría yo partir en cuatro pedazos. Así que abandoné la escuela y me dediqué más al campo ya que me daba un poco más de flexibilidad. Y ahora, pues, voy a regresar a mis estudios y voy a dejar completamente el campo. Obviamente no es hoy. Eso será el agosto... Para agosto 12 entro a la escuela. Pero voy a tomar una semana antes, ¿verdad? Para purificar mi piel. Porque en el campo sí se hace un montón de cosas en la piel. Yo sé que me dicen que tengo la piel normal. Obviamente es mi color natural. Pero no tengo como muchas manchas y todo eso. Pero sí, como que se llena de tierra. Así que voy a purificar mi piel. Obviamente antes de entrar a la escuela para que esté bien bonita, ¿verdad? Porque obviamente que sí. Y, pues, sí. Ese es el cambio que van a estar viendo ustedes. Y les estoy avisando para el día que les caiga. Ese cambio no estén como asustados o confundidos. Ya tengo tiempo. Muchos videos antes, desde hace dos años, que estoy anunciando que voy a dejar el campo eventualmente. Porque obviamente yo tengo papeles. Soy residente permanente. Y para el año que viene empiezo a someter la ciudadanía. Nunca había yo pensado volver a mi ciudadana. No pasaba por mi mente. Tenía yo otras prioridades en mi vida. Que ya soy residente, decía yo. Que me importa volverme ciudadana, ¿verdad? Ahora veo que es algo bastante importante. Así que me voy a naturalizar. El año que viene, obviamente, como les digo, voy a regresar a la escuela. Como digo, tengo los papeles. Domino el inglés. Llegué aquí a la edad de cuatro años. Así que toda mi vida estudié, obviamente, inglés. Mi primer idioma es español. Porque mis padres solamente hablan español. Pero yo, este, fui a la escuela y aprendí, pues, obviamente, el inglés. Es que antes de ir a la escuela aprendí inglés porque me miraba caricaturas, ¿verdad? Pero, este, un niño aprende bastante rápido los lenguajes. Este, nos batallamos, que digamos, cuando estamos chiquitos. Pero sí, o sea, no tengo la, como la... No estoy, como, obligada a trabajar en el campo ya que puedo, obviamente, expandir mis horizontes. Y no pienso agarrar un trabajo como de mesera o de, um, customer service. No quiero trabajar en tiendas así. Quiero un trabajo que a mí me guste y que me haga, um... Sea algo que yo, que yo me sienta como que yo trabajé para agarrar eso, ¿verdad? Y es por eso que, este, mi área de estudio ha sido trabajo social antes de todo esto. Antes, antes, hace mucho tiempo. Cuando Beaumont tenía un año. Este, de hecho, fui a Fresno State. A la Universidad de Fresno State. Um... Porque quería yo, este, mi major. Bueno, mi este, entonces, era, este... Historia, History. I was a History Major. Era una major de historia. Pero lo cambié para algo más práctico porque para eso, pues, según que duraba más tiempo. Y yo, pues, no tenía tiempo. Era una mujer casada con una hija y quería yo las cosas un poquito más rápido, ¿verdad? Así que lo cambié. Y ahora, pues, y escogí trabajo social ya que yo siento que hablo muy bien. Me llevo muy bien con la gente. Este, ay... Me gusta ver, ayudar a las personas que tal vez estén en una situación no tan favorable, ¿verdad? Amigos, así que es por eso mismo de que, pues, ese es, este, el área que pienso estudiar. Y es muy expandible porque hay muchas, como, subcategorías que yo pueda ver con más detalle. Pero sí. Así que, ah... Va a haber varios cambios y les voy a estar haciendo videos de la escuela. Cómo puedes ir a la escuela. Personas, compartiendo información que te puede ayudar. Ah, yo sé que a mí me... La verdad que a mí me da admiración que hay muchas mujeres que me mandan mensajes diciendo, Hey, ¿cómo le haces para inscribirte? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué necesitas? Hay muchas mujeres y hombres jóvenes, ¿verdad? Que, como sus papás no fueron a la escuela o a la universidad, no tienen esa misma información. O ya salieron de la high school. Usualmente cuando eres de, este, la high school ellos te orientan. Pero si pasas tres, cuatro, cinco años fuera de la high school y no, este... Pues no tienes esa guía de los consejeros, de todos los maestros, ¿verdad? Que guían a las personas, obviamente, más chicas. Pero ya cuando estás así, estás... No, nadie dice, tienes que hacer esto. Tú mismo tienes que buscar ayuda. Así que voy a compartir toda esa información para qué puedes hacer para aplicar para ayuda. El gobierno te da mucha ayuda. Te da hasta ocho mil dólares o más. Así que hay mucha ayuda para ir a la escuela. Hay muchos programas que puedes aplicar. Así que voy a estar compartiéndoles toda la información que les pueda ayudar a todos ustedes. A los que están interesados y tal vez, este, tienen tiempo sin ir a la escuela y quieren regresar. Recuerden que nunca estás muy viejo o muy vieja para ir a la escuela. Puedes tener treinta años, cuarenta y por si no puedes estar regresando. Así que es lo que les quería hablar el día de hoy. Este vlog no es muy, que digamos, muy detallado, pero aquí está. Muchas gracias por verme. Lo voy a editar y lo van a ver hoy. Así que espero que tengan un feliz miércoles. Feliz noche. Mañana es jueves. Tengan un bonito día y los veo hasta la próxima, amigos. Adiós.